Hola, hola. En este vídeo vamos a aprender lo que es el verbo. El verbo es la palabra que nos indica la acción que lleva a cabo el sujeto. Y además tenemos que saber que los verbos nos pueden expresar acciones del pasado, del presente y del futuro. Ya veréis que lo vamos a hacer ahora con unos ejemplos y os va a resultar súper fácil. Por ejemplo, mirad estas tres frases, estas tres oraciones que os pongo en la pantalla. Vamos a ir con la primera. Vamos a leer la primera. Ayer monté en bici. Lo que tenemos que hacer es encontrar el verbo. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo una pregunta y es ¿qué hace el sujeto? Es decir, ¿qué hice yo ayer en bici? Montar. Es decir, el verbo de la primera oración sería monté. Y nos está indicando una acción que hicimos ayer. Es decir, que ya ha terminado. El verbo monté está en pasado. Vamos a leer la segunda que me dice. Ahora leo un cuento en casa. ¿Cómo sé cuál es el verbo? Haciendo la misma pregunta. ¿Qué hago con un cuento en casa? Lo leo. Así que el verbo de la segunda oración es leo. Y fijaos que nos está indicando una acción que estamos haciendo ahora mismo. Es decir, nos está indicando una acción en presente. Y por último, en la tercera oración. Mañana jugaré con mi hermano. Vamos a hacerle la pregunta. ¿Qué hace el sujeto? ¿Qué haré mañana con mi hermano? Jugar. Es decir, el verbo será jugaré. Y fijaos, ¿cuándo jugaré con mi hermano? Mañana. Es decir, nos está expresando una acción futura. Es decir, el verbo jugaré está en futuro. Fijaos ahora que vamos a hacer lo mismo con estos tres verbos. Con el verbo jugar. Imaginaos que tenemos que poner el verbo jugar en pasado. Es decir, lo tenemos que relacionar con el adverbio ayer. Ayer, ¿qué hicimos? Yo ayer jugué. Si lo hago hoy, hoy juego. Y si lo voy a hacer mañana, ¿cómo sería? Mañana jugaré. Vamos a hacer lo mismo ahora con el verbo pintar. Si yo lo hice ayer, es decir, en el pasado, yo, ¿qué hice? Yo pinté. Si lo voy a hacer hoy, yo pinto. Y si lo voy a hacer mañana, es decir, en el futuro, yo pintaré. Y ahora por último, con el verbo comer. Ayer. Ayer, en pasado, yo ayer comí. Si lo hago ahora, en presente, hoy, como. Y si lo voy a hacer mañana, en futuro, será yo comeré. Fenomenal. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar completar estas tres oraciones con los tres verbos que tenemos en el recuadro. Lo vamos a hacer entre todos. Vamos a leer la primera. Mañana, Laura, en la piscina. Pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el verbo que tiene que ir en el hueco. Vemos que la frase nos ha dicho algo de en la piscina, ¿no? Pues vamos a ver. ¿Qué verbo nos puede encajar más con la piscina? Correr, nadar o cantar. Nadar, ¿no? Mañana, Laura, ¿qué va a hacer en la piscina? Nadará, ¿no? Entonces, fijaos que es un verbo en futuro porque nos está diciendo que mañana. ¿Qué verbo tendríamos que poner en la línea? Mañana, Laura nadará en la piscina. Exactamente. Y lo que hacemos, lo tachamos para no confundirnos porque ya sabemos que el verbo nadar lo hemos utilizado. Vamos con la segunda. Ayer mamá una carrera. Nos dice algo de una carrera. ¿Qué pudo hacer mamá en una carrera? ¿Correr o cantar? Correr, ¿no? Vale, pues ahora tenemos que poner el verbo correr en la forma que corresponda. Y me dice que lo hizo mamá ayer. Es decir, ayer mamá corrió una carrera. Lo hizo ayer, es decir, es pasado. Tachamos el verbo correr. Y por último me dice, hoy una canción. ¿Qué vamos a hacer? Yo hoy canto una canción. Hasta aquí nuestra explicación de los verbos. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en preguntarnos.